¡Ese es un tipo guapo! ¡Eres muy observador! ¡Vamos a empezar la fiesta! ¡Esto es muy raro! ¡No te castigues por eso! ¡Vaya, sí que soy molesto! ¡Tiene que ser una broma! ¡No, soy tú! ¡Entonces, ¿quién soy yo? ¡No te acerques a la cara! ¡Y no me despeines! ¡Hecho! ¿En serio? ¿Cuántos de nosotros hay? ¡Sólo puede haber uno! ¿Qué eres, mi doble guapo? Estaba a punto de preguntarte lo mismo Está bien, veamos quién es quién ¡Bonita ropa! Me queda mejor a mí ¿Incluso ensangrentada? ¿Qué pasa aquí? ¿Quién eres? Yo hago las preguntas No queremos que nos vean juntas Bueno, bueno Que no sepan que somos gemelas Muy gracioso ¿Sabes lo que es gracioso? Tu cara Amiga, te insultas a ti misma Te consideraba un amigo La guerra no se puede predecir Pero creí que eras un cobarde ¿Qué es lo que está pasando aquí? Estás hablando solo Una puta locura, lo entiendo ¿Se trata de otra prueba? Sea como sea, Taki da gana Buen punto Una cara familiar Nos parecemos, pero no luchamos igual ¿Con qué sabes que soy mejor? Round 1 Fight ¿Un doble? Sé lo que eres, pero ¿qué soy yo? Un niño grande, parece ¿Qué pasa contigo? Yo podría preguntarte lo mismo Guárdate todas las preguntas para después De acuerdo ¿Vamos a pelear o qué? Siete años de mala suerte Pero está bien Lo lograste Bonito cabello Bonita cabeza ¿Me la quedaré? Round 1 Fight Ah Ya, ya Seamos serias Está bien, ¿cuál es el chiste? Esto más bien es serio Muy bien, lo haremos así No me gusta Pues no tiene por qué Manos a la obra Ah, yo llegué primero No por eso puedes copiar mi estilo Tú y yo Empezamos Round 1 Fight Me halagas Soy tú, idiota Ya no me diviertes ¿Es una broma? Eres el siguiente Entonces eso te hace el mío Los trucos mentales No te servirán Ahí hay un insulto implícito Cállate y desenfunda Round 1 Fight ¡Qué gran idea! ¿Tú montas como yo? Nosotros luchadores ¡Vamos! Nosotros, Ferra Tortuno ¡Ah, qué chistoso! No nos parece ¿Quién es? ¿Otro nosotros? ¡Aplasta, aplasta, Thor! ¿Por qué parece nosotros? ¿Por qué parece nosotros? ¡No es chistín! Round 1 Fight ¿Hermano? ¿Eres tú? No soy tu hermano Entonces llevar esos colores es una ofensa Tú No eres digno del nombre de Sub-Zero ¿Quién eres tú para juzgar? Has llegado Ahora conocerás el frío de la muerte No estoy de acuerdo con esa afirmación ¿Quién eres? Quizá tu clon de hielo Prepárate para ser destrozado Tú No eres digno del nombre de Sub-Zero ¿Quién eres tú para juzgar? Has llegado Ahora conocerás el frío de la muerte No estoy de acuerdo con esa afirmación Abandona mi templo mientras puedas ¿Tienes el poder para expulsarme? Tu habilidad no está a la altura de tu fortaleza Round 1 Fight ¿Otra vez suplantándome, Melina? Necia Yo soy Kitana Tu charada llega a su fin Tienes mi rostro Y tu fuerza Eso está por verse ¿Quién osa? Kitana, princesa de Edenia Tu reino y tú están muertos Round 1 Fight ¿Sirven al Khan? No servimos a nadie Entonces debemos destruirte Es curioso Somos muchos Como nosotros Shao Kahn también nos creó a nosotros ¿Con qué fin? El de destruirte Somos Zermak Como nosotros Solo puede haber uno Round 1 Fight ¿Qué quieres? Vine a reemplazarte ¡Jamás! ¿Hermana? Soy Melina No mientras yo viva Hermana Me ayudarás a recuperar mi trono Tengo otros planes ¿Cómo es posible? Shansung creó muchas de nosotras Y yo mataré a todas las demás Round 1 Fight ¿Qué clase de magia es esta? Solo puede haber un Scorpion Entonces morirás No me engañas Mi reflejo habla Y te combate también ¿Qué eres? Tu sombra y ejecutor Un error que debe ser corregido Hanzo Hasashi Mi reflejo habla Tu sucesor al servicio del infierno Espera Scorpion Tu simple visión me ofende Tu muerte será rápida ¿Quién eres? Soy el campeón de los dioses antiguos Eres una ilusión Round 1 Fight ¿Eres una general? Y apuesto a que tú no Pero yo soy la verdadera Sonya Blade Imitando a un oficial A ti te funciona, ¿no? Estás en problemas Tienes mal aspecto Si fuera tú Me cuidaría Yo soy tú ¿Quién eres? Teniente Sonya Blade Oía No lo creo Round 1 Fight Créetelo, amigo ¿Shan Tsung hizo esto? Creó un montón de nosotros Mira quién está aquí ¿A qué juegas? Te lo enseñaré Hola, amigo ¿Y quién eres? El nuevo líder del dragón negro Mira quién está aquí Uno de nosotros es falso Uno de nosotros va a morir Round 1 Fight ¿Quién eres? Tengo muchos nombres Y apuesto a que muchas caras ¿Quién eres? Raiden, protector del caos El flujo del tiempo ha cambiado de verdad Explícate Viaje en el tiempo para combatir contigo Pones en peligro toda la realidad Tú Nos volvemos a encontrar Pero esta vez el resultado será distinto Round 1 Fight Un rival Uno que te superará Prepárate para el combate Me desafías Por tu trono Comencemos Round 1 Round 1 Fight ¿Es que somos dos? Solo habrá uno dentro de un minuto Ya estoy viejo para esto ¿Quién se supone que eres? Soy Jackson Briggs, idiota El mundo no es tan grande para los dos Bueno, mira esto ¿Eres de otra dimensión o algo así? Por lo que a ti respecta ¿Cómo es posible? ¡Wan Chi es la respuesta! Le haré una visita después de esto Round 1 Fight ¿Vas a ceder? Sabes que no puedo ¿Qué desafío tan insensato? Interesante Tampoco leo tu mente Pero hay otras formas de evaluarte ¿Dónde está su chin? No sé a quién te refieres Creo que la mataste Saludos ¿Estás perdido? Eres tú quien no está en su sitio Round 1 Fight Chameleon Soy yo, Reptile Muéstrate, cobarde ¿Qué sucede? Vengo a avisarte, necio Tu tono contradice tus palabras Soy el último, Saterran No eres más que un reflejo ¡Descubrámoslo! Otro, Saterran Yo soy el único Es una pena que tengas que morir Round 1 Fight Me veo a mí mismo Solo hay un gun verdadero El impostor encontrará su fin ¿Te burlas de mí? La suplantación es traición Juicio por combate ¿Esto es una ilusión? Para romper el espejismo has de Romper el espejo Vas a pagar, Buluk El nombre que me dio la tierra Mi nombre El dios de la guerra Round 1 Fight Shang Tsung ¿El patético brujo? No Revelarás tu verdadero yo Explícate No tienes derecho a nada, impostor Ya veremos quién es el falso Las ilusiones son una magia ruin Esto no es una ilusión La muerte revelará la verdad El creador se mofa de mí con dobles Al creador no le importas en absoluto Enviaré con él Round 1 Fight ¿Quién eres? Esta, comparte tu nombre Pero no la habilidad Cuando surgen dos reinas Solo una reinará ¡Prepárate a morir! Otro enjambre Este es nuestro territorio Esta lo defiende a muerte ¿Un enjambre tan lejos de Arnick? Partimos tiempo atrás Esta te enviará de vuelta Round 1 Fight Debemos combinar nuestros poderes Y compartir la gloria Jamás Así sé ¿Qué magia te ha engendrado? Creo que lo sabes Entonces sé qué hacer Impostor Shinnok me creó Impostor y mentiroso No debemos luchar Me temo que sí Eras mi único amigo Round 1 Fight ¿Debo confiar en ti? Probablemente no Una respuesta confiable ¿Un reflejo? Yo soy tú Tu humildad permanece intacta ¿Un truco? El futuro requiere de tu muerte No será ¿Quién eres? No reconoces esta cara Me pertenece Me pertenece Round 1 Fight Por todos los reinos No soy de ningún reino que conozcas Lo sé todo Farsante Tú No me mataste en la pirámide Esta vez lo haré ¿Quién osa? ¿No me conoces? Los malditos no tienen nombre Saludos ¿Qué burlas más descaradas? ¿Crees que no soy tú? Round 1 Fight Round 1 Fight ¿Qué burlas más descaradas? ¿Qué burlas más descaradas? ¿Qué burlas más descaradas?